Habitantes y líderes comunitarios del sector La Posa, entre los barrios La Pradera y Cantaclaro, denuncian afectaciones por las basuras que arrojan permanentemente en este predio contiguo a la zona donde se construye el Hospital de la Comuna 6 de la capital del Departamento de Córdoba. Como pueden ver y todos lo han visto, es el sector de La Posa, al lado de donde se está construyendo el hospital. Esto aquí es un botadero de basura, todo el mundo poda los árboles y aquí vienen a reposar escombros y la poda. Además de eso tiran animales muertos. Esa es la inquietud que nosotros, la comunidad de La Pradera, tenemos, que quisiéramos que el señor alcalde se pusiera la mano en el corazón e hiciera algo por esto. La comunidad denuncia que ha sido una problemática de muchísimos años en el barrio La Pradera, por eso reiteran y piden la pronta asistencia e intervención de las autoridades competentes.